El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un se llevará a cabo el 12 de junio en Singapur como estaba programado. Trump adelantó que el proceso en busca de la desnuclearización de la península de Corea será largo e indicó que es probable que sea necesario más de un encuentro con Kim. El mandatario hizo el anuncio después de recibir una carta personal del líder norcoreano que calificó de interesante durante un encuentro con el enviado de este, el vicepresidente del partido central norcoreano Kim Jong-chol, con quien celebró un diálogo de dos horas en la oficina Oval, Notimex.